¡Suscríbete! 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 Bien, por mi vera Ay, se necesita Tener Pa' cantar viejos por minera Y el eco de una mujer Depresión Por la solera Ay, se necesita En el saber Ay, se necesita Al guitarrista no le decimos nada Que se pone en femina celoso Ya me conocéis, ¿no? No hay figuras Estoy aprendiendo Siempre está aprendiendo No, no, no Esto luego se lo mandas a José Luis, ¿no? Usted No, no Y No Sí No ¡Lip! 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 Quería estar. y hasta después de la muerte te tengo que estar queriendo que el muerto también se quiere yo te quiero con el alma y el alma nunca se mueve yo te quiero con el alma ¿Qué? ¿De qué provincia eres? y un día me preguntaron ¿Qué? ¿De qué provincia eres? y yo le dije cantando y devuelvo a la chocera que la tierra del pantano ¿Qué? ¿De qué provincia eres? que es dolor de tierra mía que es dolor de tierra mía que es dolor de tierra mía Nunca está mejor tu amor que en tierra donde se cría que viva Puerba y tu pantano ¡Muchas gracias! Apenas me he arreglado un poquito